de la mañana. Once y cinco de la mañana, diecinueve grados tenemos de temperatura, momento de charlar, de conversar, en este caso con Armando Zavala, él es eh periodista, parlamentario, productor asociado a la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios, bueno, sobre muchos temas que nos interesan y que atraviesan por supuesto eh el mundo de la agricultura y demás y que tienen que ver con la situación actual también que que se está viviendo. Eh Armando acá Jimena y Diego te saludan desde Radio Sí, ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, digo, lo que le pediría antes que nada, si me pueden subir un poco el retorno porque está muy bajo. Ahí lo subimos. Ahí vamos a a subir el retorno, no sé si nos escuchás un un poquitito mejor. Eh queríamos Armando, bueno, charlar como decíamos desde varios temas, varias cosas, eh en principio y para para arrancar, eh ¿Qué te parece la la designación de Atilio Benedetti como eh presidente? Va a presidir la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados. Mira, me pareció muy buena porque bueno, primero, primero de todo, antes de que de a qué partido pertenece, que es un productor, entonces. Sí. Eh eh lo considero un interlocutor válido, eh no no solo para para los políticos dentro del congreso, sino para 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 todo el sector de agropecuario. Eh él ya tuvo una experiencia en el 17, 19, fue eh fue presidente de la Comisión de Agricultura, bueno, y fue la última etapa de Macri en el gobierno, bueno, y fue mucha, mucha, mucha guerra interna por parte de de la oposición, de quien dijimos, bueno, y muchos proyectos no pudieron salir, ¿No? ¿Con qué desafíos eh se encuentra ahora Benedetti? ¿Cuál al asumir ahora la comisión? ¿Con cuál desafío se cree usted que se encuentra lo primero que tiene que negociar, resolver y demás? Y lo principal es el tema de solucionar las retenciones, este hay hay distintas producciones que con las retenciones que hay no no dan los números para producir y si y si el que produce está en un campo alquilado, bueno, no 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 le dan definitivamente los números. Eh tendría que venir todo el tiempo eh la la lluvia, este el clima, eh acompañar mucho para que todo salga bien y bueno, y eso eh así lo abierto es una lutería, ¿No? Armando, hace unos minutos eh usted dijo algo que que me quedó resonando que siempre se se habla mucho, se discute cuando se designa alguien en un lugar el cual tal vez no tiene tanta experiencia o no viene como se dice habitualmente del palo, del rubro, eh en este caso algo que destacó es que es productor eh Atilio Benedetti, que y que eso es un punto a favor para para el lugar y para el rol que va a desempeñar. Eh usted cree que eh cuando digo se designa alguien que tal vez no está en tema o no viene de 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 ese lugar eh se hace más difícil las cosas, se hacen más complicadas. Sí, me me eh digo mira yo hace muchos años que voy al congreso eh sigo las comisiones de agricultura, diputado como senadores de economía regionales y bueno y a veces por favores políticos del presidente de una comisión han puesto qué sé yo a un licenciado en marketing o una en un en un momento hubo una una maestra que la pusieron ahí de presidente en el conflicto del dos mil ocho del campo. Sí. Ustedes recuerdan. Sí, sí, la famosa ciento veinticinco. Bueno, bueno, había una maestra que la pusieron ahí porque era de una zona de agro de de casilda y porque el hermano era veterinario, entonces esas cosas no 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 sirven, ¿no? Yo creo que de todos los sectores tiene que haber un un poquito de representantes en el congreso, ¿no? De los docentes, de los de los este de de la parte metalúrgica, de 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 distintas cosas tiene que haber un poco, de la medicina, tiene que haber médicos, y lo que pasa que a veces muchas veces son son abogados o son gente que en muchos casos no no saben producir, no saben lo que es tener un empleados, no saben lo que es este tener que que lidiar con con organismos públicos, vienen muchas veces de provincias que a lo mejor viven de del extractivismo, y en ese sentido estoy hablando de provincias que son petroleras o mineras, entonces este es muy distinto relacionado a a a a las provincias que viven de una actividad productiva que hay que invertir para producir, ¿no? Mencionás también, Armando, esto de que bueno, ya integró también la comisión, ¿crees que también va a seguir con con la misma línea que cuando ocupó su cargo o esperás que también tenga también otra otra visión? Sí, sí, sí. ¿Y eso es positivo o no? Sí, es positivo, han quedado cosas pendientes, que hay que tratar una ley de semillas, porque bueno, muchos son voraces en ese sentido los semilleros en cuanto a las semillas, los productores quieren comprar las semillas y pagar la propiedad intelectual junto con la bolsa de semillas que compran. En cambio, los semilleros quieren dejar atado a que si vos volvés a sembrar esas semillas, lo producido de esas semillas que sembraste, quieren este, quieren cobrarte una regalía de vuelta. Es como si, ¿cómo te lo puedo explicar? A ver, si vos compras un libro y se lo prestás a tu hermana, el editorial... Le quiera cobrar a la hermana también, claro. Le querría cobrar una parte del libro a tu hermana, ¿no? Sí, 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 se entiende, se entiende. Entonces, eso genera problemas. Después el tema de la aplicación de fitosanitarios o agroquímicos, que, bueno, que en muchos lados hay que regularlo, porque hay municipios que han puesto distanciamiento de los lugares poblados de más de un kilómetro, y eso genera mucha superficie introductiva cuando uno ve que en otros países vecinos, en Estados Unidos, por ejemplo, ahora son muy, muy, como de nuevo, técnicamente son muy, muy buenos los equipos de aplicación, con el tipo de picos aplicadores, pastillas, todo el sistema de GPS y computación, este, hace que las distancias y las aplicaciones sean muy exactas, ¿no? Hay equipos de aplicación, los llamados mosquitos, esos autos propulsables, que tienen hasta estaciones meteorológicas adentro del equipo, o sea, que miden la velocidad del viento, miden todo. El campo ya no es más como piensa la gente, es uno de los sectores más tecnificados y avanzados. Estamos charlando con Armando Zavala, él es periodista parlamentario, productor asociado a la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios. Armando, ¿cómo ves el lugar que ocupa hoy por hoy el campo dentro de la estructura argentina a nivel político y económico? Te consulto esto puntualmente por estas cuestiones que siempre suceden y que se señala al campo en muchos casos, muchas veces, como culpable de tal vez algunas crisis económicas porque no liquidan los granos, no venden la soja, no sé, el tema de los dólares, siempre se habla que al no liquidar no ingresan divisas a la Argentina y demás y siempre se lo pone como en el ojo de la tormenta. ¿Cómo lo ves vos y qué pensás en relación a esto? Es que el productor en general saca sus insumos, los fertilizantes, los agroquímicos, paga una parte y la otra es a pagar cuando sea cosecha, cuando cosecha y bueno, y si le queda un resto lo va administrando a lo largo del año para poder vivir. Entonces, que lo obliguen a vender todo es como que a un almacenero lo obliguen a vender toda su mercadería en un solo momento. El campo está muy controlado, con todas las declaraciones, controlado vía satelital, dónde siembra, qué coordenadas, está difícil el campo y encima el clima no ayuda. Fíjense cómo ha pegado todos estos años de sequía y bueno, y en las malas el gobierno no tiene en cuenta al sector, le sigue cobrando los impuestos. Hay que tener en cuenta una cosa, por ejemplo, el caso del trigo ahora que se empieza a sembrar según la zona del país en este mes o el mes que viene y tiene una carga impositiva de casi el 81, 82 por ciento. ¿Quién va a sembrar con eso? ¿Quién se va a arriesgar? Es imposible, cuando se sacan el 82 por ciento, tenés que tener un cosechón para que se haga todo perfecto para alargarte a hacerlo, ¿no? Se han pasado de rosca muchísimos años, en estos últimos 20 años han sido cerca de 250 mil, 260 mil millones de dólares que le han sacado, solo de retenciones, estoy hablando, al sector, al campo, y que no se lo ven, mejores escuelas, mejores sueldos a los docentes, a la policía, mejores rutas, mejores caminos rurales, no vuelve nada, no vuelve nada ni para la población, ni para el sector del agro. Entonces, la seguridad, por ejemplo, que se asustan en el Gran Buenos Aires y en distintas partes de Rosario, bueno, en el campo estamos totalmente indefensos, no hay ningún tipo de seguridad, se roban hasta las tranquilas, se roban todo. Así que, imagínense si no tienen seguridad en una ciudad, lo que puede ser en el campo. Sí, 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 se entiende, se entiende, Armando. Bueno, ya para ir finalizando y obviamente agradeciéndole este ratito con nosotros, ¿es optimista entonces de cara al futuro pensando en esta designación de Atilio Benedetti? Lo bueno de que, bueno, que en esta comisión de agricultura hay muchos productores, muchos diputados que son productores, como decías, productores agropecuarios, y eso es bueno, no será muchas veces, ¿no? Así que yo creo que va a haber cierto consenso para sacarlo. Hay que ver, bueno, el oficialismo, bueno, que con sus internas complica la cosa, ¿no? Porque no están bien definidos los roles dentro de la libertad avanza y, y bueno, y a veces no hay una decisión unánime o no se ponen de acuerdo entre ellos, a pesar de que son pocos, ¿no? Armando, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros, gracias por tu tiempo y que tengas buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Charlábamos con Armando Zavala, él es periodista parlamentario, productor asociado a la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios.